Y le han metido, acabo de tener un informe de las publicaciones. Hace poco dimos a conocer las menciones buenas y malas sobre los partidos. Un informe del INE, de un monitoreo que hizo la UNAM de la desproporción, de cómo el bloque conservador tuvo todo el apoyo en las pasadas elecciones, de los medios de información. Pero hace poco me mostraron un estudio, también de una empresa, sobre las menciones a favor y las menciones en contra del presidente, del mes de julio, de los medios. ¿No lo tendrás? Miren esto. A ver si sucedía antes. En el sexenio pasado, en el de Calderón o el de Fox. ¿Cuál sexenio? En julio, o sea que es reciente. No sé si esta empresa lo… ¿Cómo se llama? Intélico. Intélico. ¿Qué hacen? Este es… Este es… Medios impresos con más menciones al presidente. Negativas y positivas. Esto es mes de julio, ¿no? Reforma. Me da hasta gusto, la verdad, porque si fuese al revés estaría yo preocupado. Noventa y nueve en contra, cuatro a favor. El universal, casi igual. Ciento uno, ciento menciones en contra, cinco a favor. Yo creo que esta fue una caricatura de Helio Flores. Excelsior, 45, nueve. El periódico que está más vinculado a nosotros. De todas maneras, 18 en contra, 29 a favor. Ovasiones, 41 en contra, 21 a favor. El financiero. Manuel, este, que es arroyo, buena persona, pero es empresario. Le dieron un crédito a Nacional Financiera de 100 millones de dólares. Tiene también un reclusorio de estos en donde tenemos que pagar por cada compañera, compañero detenido hasta cinco mil pesos, sin incluir vigilancia, 61,5. El economista, lo mismo, 51,7. El heraldo de México, 43,12. La razón, pues está más equilibrada la razón. La razón, 19, 16,9. Milenio diario. Mi amigo Francisco González. 25,6. 24 horas. El sol de México, 35,7. La crónica. 53,5. Ah, basta. Mis paisanos. ¿Y eso por qué? Ni modo que estén, que no ayuden a la causa. Tres en contra, 15 a favor. ¿Y esa no sería la misma situación que los primeros, presidente? Son los dos extremos. No, pero aquí estamos hablando de 18. Aquí estamos hablando de 100. Me refiero, acá más en contra, menos a favor. Sí, pero pues... Acá más a favor, menos en contra. Sí, nada más que estos son machuchones. Este no. Es un periódico que se lee mucho, en donde fíjate que nos importa que se informe a la gente. Este periódico se lee en las tiendas, en las peluquerías. Yo iba a rasurarme en una peluquería tradicional, la Boston, o sea, allá en Tlalpa, y ahí leía yo, el basta. Pero no tenemos de radio. es interesante. Es interesante.